Del 1 al 5 de diciembre, en la ciudad de Querétaro se llevará a cabo la quinta edición del Festival Querétaro Design Week 2021 para impulsar el trabajo de los creadores creativos y diseñadores en la entidad. El evento será de forma virtual y presencial con distintos foros, presentaciones, pasarelas, entre otras actividades y teniendo a España como país invitado. El director del Festival, Jaro Galloso, indicó que desde el inicio de Querétaro Design, la escena creativa y de diseño ha crecido paulatinamente, pero que ha servido hasta hoy, ya que en 2019 la UNESCO consideró a Querétaro como una ciudad creativa del diseño, por lo que invita a sumarse a este evento filantrópico. Creo que va a ser un evento que va a trascender y que sobre todo va a ayudar a que los que nos dedicamos al tema de diseño, pues nos ayude justamente a esa labor del día a día, ¿no? Es bien complicado vender cosas intangibles en México, pero queremos transformar esto, ¿no? Que se valore y que se aprecie el diseño local y pues que viva Querétaro, ciudad del diseño. Muchas gracias. Por su parte, la secretaria de Cultura Municipal, Teresa García Besné, resaltó que el impulsar a los artistas locales no solo apoya a sobresalir el trabajo independiente, sino que aporta a la economía del Estado. Pues me parece que es una oportunidad perfecta para promover y seguir acercando la cultura y sobre todo posicionarla como un elemento más de la economía del Estado. Con imágenes de David Feregrino, Carlos Espino, Noticias RTQ.